Un saludo para todos nuestros amigos oyentes de Radio Camino 24 horas para ti. Vida Televisión, elresidente.co.uk Componentes de nuestras redes sociales del Ministerio Internacional Camino de Vida con sede aquí en Londres, Reino Unido. Hacemos llegar nuestras más sinceras felicitaciones a todos aquellos pastores que componen nuestra red de iglesias en todo el mundo. Y hoy queremos no solo hacerles llegar una felicitación, sino un mensaje para todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Hermanos, hijos de Dios, hoy recordamos el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, el único, Jesucristo. Él nació con propósitos concretos. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a ser la puerta de sus ovejas. Vino a dar vida en abundancia. Vino a acercar el reino de los cielos. Vino para que todos los que les recibieran fueran llamados o hechos hijos de Dios. Y la pregunta va para todos nosotros. ¿Cuál es el propósito de su nacimiento suyo? Jesús, ¿por qué celebramos estas fiestas recordando el nacimiento de Jesús? ¿Lo hace por costumbre, tradición o por qué lo hace? Recuerde que Dios nos creó con propósitos muy marcados a cada uno de nosotros. Y estamos ignorando el mensaje del Padre. Jesús vino a recordarnos en la Palabra de Dios en Juan 14, capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, seamos verdaderos hijos. Y nuestra guía son las Escrituras. Hermanos, tomemos una determinación propia al celebrar en unidad, en familia, manifestándonos unos a otros el amor que Jesús nos dejó como mensaje para nuestras vidas. Hermanos, recuerden que Él nació en un pesebre sencillo y humilde. Él, hoy, quiere que le hagas un pesebre en tu corazón y Él pueda nacer de verdad en tu vida. Hermanos, seamos obedientes a Dios, de nada sirve celebrar algo sin entender el verdadero propósito. ¿Para qué celebrar algo que no existe o cuando en nuestro corazón no hay nada? Solo la apariencia física y superficial y vacía. Si decimos que es día de familia, unidad y amor, hagamos el sitio en nuestro corazón y coloca tu pesebre para que Jesús, para que el amor que transmita sea con el fuego del Espíritu Santo y que el abrazo, la sonrisa y felicidad que transmita sea el verdadero amor de Jesús. Y éste sea la semilla real del verdadero nacimiento para nuestra vida en Cristo. Dios me los bendiga y que celebren en unidad estas fiestas de fin de año. Que Dios me los bendiga. ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! Les desea el Ministerio Camino de Vida Internacional y que este próximo año sigamos creciendo espiritualmente y que nuestro Dios Todopoderoso esté siempre en nuestros corazones. He venido a cantar la buena noticia, hay un Dios que quiere nacer en ti. Prepara en tu corazón un pesebre, en Navidad comienza un nuevo vivir. Abre tus brazos a un nuevo tiempo, puedes volver a empezar. Es el tiempo de amar, es el tiempo de amar, es el tiempo de dar, ven recibamos juntos la Navidad. Navidad es Jesús, invítalo a nacer en tu corazón. Haz un pesebre en el corazón, haz un pesebre en él y en ti un nuevo pelear. Amando a aquel que sufre en silencio, al olvidado y a quien vive en dolor. Regalando a los niños ilusión y alegría, preparemos el camino al Señor. Y así será una Navidad diferente, más alegría hay en dar que en recibir. Es el tiempo de amar, es el tiempo de dar, ven recibamos juntos la Navidad. Navidad es Jesús, invítalo a nacer en tu corazón. Navidad es Jesús, invítalo a nacer en tu corazón. Hace un pesebre en él y en ti un nuevo pelear. Navidad es Jesús, ya nace un niño al Salvador. Unamos nuestras voces, ya nace en tu pelear. Navidad es Jesús, invítalo a nacer en tu corazón. Haz un pesebre en él y en ti un nuevo pelear. Navidad es Jesús, invítalo a nacer en tu corazón. Salvador, unamos nuestras voces, ya nace en tu vela en el Señor. Unamos nuestras voces, ya nace en tu vela en el Señor. Unamos nuestras voces, ya nace en tu vela en el Señor.